Mira cuando te me sales, hace tiempo me jurabas, que tan solo a mi me amabas y hoy resulta que tu estas enamorada de no se quien. Mira que es fácil, que te nota que ya te andas por volar para otro río, que te nota que va llena de ilusiones y segura que con él, en un salado, tanto no lo dirás. Y yo que, tu te vas a gozar otro amor, y yo que, tu te vas a embriagar de placer, y yo que, tu no vas a sufrir, el que sufres soño, con este amargo adiós. Y yo que, me encontraste un juguete mejor, y yo que, ya encontraste a quien vas a engañar, y yo que, si yo no se hacer más, que pensar solo en mi, y vivir para mi, para ti. Se nota que ya te andas por volar para otro río, que te nota que va llena de ilusiones y segura que con él, y yo que, ya encontraste un juguete mejor, y yo que, tu te vas a embriagar de placer, y yo que, tu no vas a sufrir, y yo que, tu te vas a embriagar de placer, y yo que, tu te vas a embriagar, y yo que, si yo no se hacer más, que pensar solo en ti, y vivir para ti, para ti.